¿Se acuerdan de esto? Llegamos ahora a Guatapé, tierra de zócalos y un mágico colorido. Más adelante su recién renovado malecón que dan ganas de quedarse. Pues hoy sí nos quedaremos aquí. Algo que me encanta de este mundo motero es la cantidad de amigos que haces en la ruta. Y lo más maravilloso es cuando estos amigos salen de ruta a visitarnos. Hoy estoy por encontrarme con los chicos de Reincidentes de la ciudad de Pereira. Los cuales tuve la fortuna de conocer meses atrás. Hoy están en mi ciudad y junto con ellos vamos a visitar uno de los lugares turísticos más hermosos que hay en estas tierras. Estamos ahora al suroriente de la ciudad. Más exactamente la Comuna 14, el poblado. De allí partiremos rumbo a Guatapé y su piedra. Así que rápidamente tomamos las motos y salimos rumbo a este bello lugar. Pero también aprovechamos para hacer un breve recorrido por la ciudad. Tomamos la ya muy concurrida Autopista Medellín-Bogotá hasta Marimilla. Llevándonos una gran sorpresa al ver la cantidad de vehículos que se dirigían a este lugar. Definitivamente este sitio es bastante popular. Nuestra primera parada fue a desayunar. Y de ahí visitamos la Repreja de Gepoteñola. Una representación de lo que fue el pueblo que tuvo que ser inundado para darle paso a la construcción de la represa. La Repreja de Gepoteñola Allí contratamos un durembote que nos llevaría a recorrer parte de la represa y oír de parte de su capitán algunas historias relacionadas con el embalse y sus alrededores. ¿Cómo se llama este espejo de agua? Se llama la hidroeléctrica o el embalse de la capeta. Lástima que no quedara bien el audio. Por cierto, el capitán es motero. Así que si vas por allá, no dudes en buscarlo. En el recorrido vimos la única casa en pie del viejo Peñón. Una cruz que marca el lugar donde estaba la antigua iglesia. Las casas de algunos famosos. Y a lo lejos, el Peñón de Guatapé. El Peñón de Guatapé. Esta es la que nos toca. ¿Dónde está? Esta es la película y se ve a la onda. Y la de la gente se ve a la viación. La película y se ve a la viación. La de la gente se ve a la viación. Tiene zócalos de modos. Llegamos ahora al callejón de las sombrillas. Creo que este es el lugar más bonito de todos. Donde muchos aprovechan para sacar hermosas fotografías. Por mi parte me gusta disfrutar de un delicioso café artesanal en una esquina y contemplar este bello lugar. Y bueno, terminamos en el malecón. De donde también parten algunos botes que hacen su recorrido turístico a través de la represa. Y claro, ¿cómo no subir la ya famosa Piedra del Peñol o Peñón de Guatapé? Este monolito de 220 metros de altura y con sus 708 escalones fue escalada por primera vez en 1954 por don Luis Eduardo Villegas López. Un día después de ser retado por el cura de la iglesia y en compañía de unos paisanos suyos, ubicó una serie de estacas y tras cinco días de duro esfuerzo llegaron a la cima. Estas estacas más tarde se volvieron la base para las escaleras actuales por donde estamos subiendo ahora. A mitad del camino se encuentra una virgen en un pequeño mirador que sirve también para hacer un alto en el camino, tomar aire y contemplar el paisaje mientras se llega a la cima. Y en la cima, una gran variedad de puestos de comida y artesanía. Al igual que una pequeña torre mirador donde se puede contemplar tanto el Peñol, Guatapé y la represa, dando así una vista de 360 grados del lugar. No hay nada mejor que compartir bellos lugares en compañía de grandes amigos. Quedan invitados a conocer este lugar. Hasta una próxima.